Salí a la vida Como si fuera un cero Bien equipado con cuanto opcional El fierro a fondo sin ver el cuento vueltas Y ningún diodo que indique precaución Lejos las luces eran como un hechizo Y rayas dobles no quise respetar Más importante era llegar primero E ir más lejos que todos los demás Pero mordí la manquina de la vida Y di de lleno contra el guardarral Y entre la sangre y los hierros retorcidos Vi que alguien me vino a salvar Que no era mío ha sido de la sangre Y el poder de hacerme caminar Y con el rojo entre las manos Yo le agradecí el milagro de poderlo hallar Volví a la ruta Motor, chapa y pintura Y en el ablande ahora voy en paz Porque hoy disfruto de todo el panorama Y no me inquieta que viene más allá A cada rato consulto yo el tablero La hoja de ruta y el retrovisor Llevo a mi lado mi eterno compañero Y en el estéreo me envuelve su canción Porque mordí la manquina de la vida Y di de lleno contra el guardarral Y entre la sangre y los hierros retorcidos Y di que alguien me vino a salvar Y así lo de la sangre Y el poder de hacerme caminar Y con el rojo entre las manos Yo le agradecí el milagro de poderlo hallar Dijo mi compañero Yo soy la ruta, la velocidad y la vida Nadie llega a destinos si no es por mí La lara, la lara, la lara dale La lara, la lara, ira, ira La lara, ira, ira La lara, ira artística Gracias.